¿Qué tal chicos y chicas amantes de las suculentas y de los cactus? Para quien no me conoce, soy su amiga Mari Ceci en este subespacio suculento. Nos encontramos aquí en este escenario un poquito diferente al que por lo regular estamos. Aunque aquí ya hemos hecho un par de videos, pero bueno, a mis espaldas se encuentran algunas plantitas que tengo en reproducción, algunas hojitas, etc. Pero hoy estoy aquí porque siento que hay un poquito más de luz que en donde suelo por lo regular está. Solo espero que me escuchen bien porque aquí estoy sobre una avenida y se escuchan bastantes motos, camiones, ambulancias, de todo. El día de hoy vamos a hablar de una suculenta muy hermosa. O lo que les estaba diciendo, camiones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una suculenta muy, muy hermosa que es el Senecio Clayniformis. Aquí tengo algunos. Tenemos aquí algunas macetitas. Y pues bueno, el Senecio Clayniformis me encanta. Es uno de los Senecios que son de mis consentidos. ¿Por qué? Porque bueno, la forma de sus hojitas, vamos a ver sus hojitas, aquí el masacamiento. La forma de sus hojitas es muy linda. Es por eso que también es llamada cabeza de lanza. Porque sus hojitas tienen forma de lanza, ¿sí? O una tipo espátula. Y también como tipo cuchara. Muchas veces la hojita se llega como a deformar. La forma normal o común del Senecio Clayniformis es así, como una lancita. No obstante, si vemos en este otro ejemplar, ahí tiene hojitas que ya se están, que tienen forma como de cucharita. Pero miren, es la misma plantita. Aquí tiene bien su formita de punta de lanza. No obstante, estas están como cucharas. No sé, a veces la naturaleza nos juega a ciertas situaciones extrañas. Y pues bueno, estas están así. Pero lo normal es en puntita de lanza. Entonces, las hojitas son pruinosas. Como se pueden ver un poquito más en esta. ¿Qué es la pruina? Es una capa cerosa que cubre a la planta para protegerla del sol, de las quemaduras. Y también la protege de las heladas. Sus hojitas son perenes. ¿Qué quiere decir? Esta plantita no bota las hojas inferiores porque hay algunas otras suculentas que suelen botar las hojas inferiores. Se le van secando. Como por ejemplo lo pueden ver ustedes en las equeberias. Las hojas inferiores van cayendo. Pero en este caso no. Sus hojas son perenes, es decir, siempre permanecen. Ahora, con respecto a su tamaño. El tamaño al que logran crecer por lo regular este Senecio Clayniformis. Llega a crecer hasta unos 30 centímetros aproximadamente. Es una plantita arbustiva. Crece como arbustito. Miren, aquí hay por ejemplo tres tallitos principales que ya tienen. Se ve como un pequeño arbustito. Este Senecio no es tan grande. No obstante, este miren ya está bastante largo. Y aquí le viene un pequeño hijito. Miren ahí. Ese se ve hermoso, hermoso. Muy bonito. Tiene su pruina completa de no estarlo manipulando. Y sus hojitas bien en punta de lanza. Está muy hermoso ese pequeño bebito que tiene ahí. Ahora, con respecto a su floración. Este lindo Senecio. Pues miren, ya tengo aquí uno, dos. Estos tres tienen ya su florecita. Esta todavía no abre. Pero estos ya tienen aquí sus florecitas. Saca una vara floral larga. Y ya posteriormente abre cada uno de sus, digamos, capullitos. En una florecita amarilla. Muy, muy hermosa. Pequeñita, pero muy linda. ¿Sí? Y para que florezca este Senecio es necesario que esté al sol directo. Ya saben, de preferencia mejor sol para nuestras suculentas. Es el sol de la mañana al mediodía. Ya posterior de las dos de la tarde. El sol suele ser un poquito más quemante. Entonces, esta plantita requiere de sol para que floree. Respecto al horror, terror de todos los supulovers que son las plagas. Les comento que este lindo Senecio no es atacado por muchas plagas. Es bastante resistente. Y tan es así que, bueno, no le ha dado, por ejemplo, ahorita pulgón. Que es lo que en época de lluvia las suculentas polorgalobos suelen sufrir de pulgón. Además, sin mencionar la horrible cochina. Los Senecios Kleiniformis resisten bastante las sequías. No así el exceso de humedad. ¿Cuándo tenemos que regarla? Ya saben, cuando el sustrato está seco. Y regarla en forma profunda. Que por lo largo es una vez a la semana dependiendo el clima de su sol. Como he comentado en muchos videos, es importante que conozcamos nuestras plantitas. Porque ellas nos van hablando, en cierta manera, ellas expresando qué es lo que requieren. Por ejemplo, el Senecio Kleiniformis cuando necesita más riego, sus hojitas se le empiezan a poner un poquito quebradas o arrugaditas. Más bien, se le empiezan como a arrugar. Eso quiere decir que requiere que le pongamos un poquito más de agua. Cuando se abona esta plantita, debe de ser abonada en su época de crecimiento. Es decir, ahorita más o menos. Que es finales de verano. Quiero comentarles a aquellos Zuculovers que les encanta tener sus zuculentas en interior. Este Senecio Kleiniformis puede tenerse... El Senecio Kleiniformis puede tenerse en interior siempre y cuando se tenga al lado de una ventana teniendo luz indirecta. Ahora, con respecto a la propagación. Para propagarlo, es necesario hacerlo a través de esquejes. Ya tenemos un video al respecto. Entonces, los invito a que lo visiten para que vean cómo pueden esquejear. Que es cortar el tallo y, pues, de esa manera podemos reproducir a los Zenecios. Y, claro, también a través de semillas. Pero, por supuesto, que a través de semillas es bastante más lento. Ahora, esta linda plantita no tolera heladas. Entonces, es un punto importante. Que si donde viven está bastante frío en la época de invierno, es mejor que lo pongan en interior. Y, pues, bueno. Esto ha sido todo al respecto del Senecio Kleiniformis. Espero que les haya sido de bastante utilidad la información. Y que se animen a comprar una plantita como esta. Seguro les va a encantar. Es muy, muy bonito. Bien, me despido entonces. No sin antes decirles que se suscriban si no lo han hecho. Por favor, activen la campanita. Y denle like al video si este les fue de utilidad. Además, compartan. No olviden seguirme también en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. No sin antes desearles felices plantaciones. Y muchas bendiciones. Chau, chau. Besos. Bye.